Seguimos con dos amigos que pelearon por mi culpa. ¿Pero no era estoy enamorada de dos mejores amigos? No, querida, la televisión es dinámica y las pruebas son contundentes. ¿El público te devuelve lo que no querés ver? No, por favor, a mí el público me ama. No, pasa que acá me están tirando solamente tierra, ¿no? Pero si llamás a una amiga mía, te vas a dar cuenta que soy buena persona. Se van a dar cuenta que soy buena persona. ¿Amiga? ¿Amiga? A mí mismo sos mi amiga. ¿Amiga? Bueno. Yo soy Jasmín Romero, tengo 16 años, me gusta cantar, bailar. Estoy vestida por 47 Street, gracias. Bueno, nada, eso, que me gusta bailar, cantar y mis medidas son 150. No tenés por qué dar las medidas, si se vas a dar las medidas y si las vienes o no. Son esas medidas. 150 tengo, sí. Sí, 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 voy a llevar. Sí. Jasmín, Jasmín, tenés que hablar de mí. ¿Ah, de vos? Sí. Ah, sí. Sí, no, es... No es mala mía, es... Es medio vueltera, es histérica. Lo que pasa es que no se quiere quedar sin el pan y sin la torta. Amiga, te quiero. ¿Estás hablando bien de mí, Jasmín? Sí, también es un poco insegura. Perdón, ¿insegura? Callate vos, Raman, que hablas de mí si no me conocés. Mar, ¿cómo no te voy a conocer? Nosotros salimos. No perdonás a uno, chiquita. El público va a pensar que sos un poco rapidita. Esa chica no es rápida, es urgente. Pero qué gracioso que somos todos en televisión, queremos hacer comedia. No, pero ¿por qué ya? De vos te traigaste un payaso, arrechatatela. Cuídese, señora. Es hija de un boxeador. No, no sabemos si es mi papá todavía. ¿Qué? ¿Niega a su propio padre también? Bueno, basta. Cortame, cortame. ¿Cuál estoy? ¿Cuál estoy? Cortá, cortá. Basta, basta. Basta, basta. Basta, debes que en hablar de mí esto no es un tol show. Estamos charlando, nada más. Sí, sí, sobre tus indecisiones y... Basta, Tacho. Mar, somos tus amigos, no sé. No, acá los amigos son de palo. Y basta, esto no es un tol show, se acabó. Tefi. Tuve una visión. Yo también. Sí, yo también. Tacho, vamos. Vamos. Quédense acá. No, pero hasta la próxima. No, voy a ir.